Zelaya, Guanajuato. Dos personas fueron asesinadas a balazos y cuando menos dos más resultaron lesionadas tras el ataque de un grupo armado a un depósito de cervezas ubicado en el camino de acceso a la comunidad del Saus de Villaseñor, la noche del miércoles. Fue cerca de las 21 horas que se generó el reporte en el sistema de emergencias 911, en el que se informó a la autoridad sobre un ataque a balazos en un depósito ubicado sobre la avenida Benito Juárez, en el acceso a dicho poblado. Unidades de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y localizaron a dos personas sin vida. Al momento de verificar sus signos vitales, se percataron que ya habían fallecido. Tras el ataque cuando menos dos personas resultaron lesionadas, mismas que fueron trasladadas a un hospital por sus propios medios antes de que llegarán las autoridades al lugar de los hechos. Los elementos policiales y de la Guardia Nacional resguardaron la zona de los hechos, donde se localizaron múltiples casquillos de arma larga, mientras que agentes de investigación criminal se encargaron de llevar a cabo las averiguaciones correspondientes para tratar de dar con los responsables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!